¡Hola! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Chernobylite, Chernobylite y estamos aquí en el capítulo número 14 y bueno gente, si os recordáis en la episodio anterior nos convertimos en un soldado de élite de pies a cabeza con esto el generador de campo de fuerza que nos da 9 de protección a cambio de dar 2 de ruido al moverme y menos 2 de camuflaje pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, a cambio nos protege mucho más esto ya no lo dijo vale, si esto ya nos lo contó en el capítulo anterior supongo que se lo merecían, sí lo de que lo tiró al pozo o algo de eso, os acordáis, ¿no? y que me pide que lo ayude y tal vale, sí, eso ya lo hicimos bueno gente, pues vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior con las misiones, ¿vale? así que nada, ya sabéis como va todo este juego, a seguir haciendo misiones, a seguir consiguiendo recursos para encontrar a Taitana y ver que es lo que pasa pero bueno, tenemos 2 misiones, Kopachi y Puerto de Pripyat en esto vamos a averiguar que le ocurrió al hermano de Sashiko y en este, de Tarakan, vale esto es para ayudar a Tarakan, es verdad vale, pues vamos a ver, vamos a primero mandar a gente, mira Olga va a hacer este y Sashiko va a hacer este como Mijail y Olivier, por alguna razón, son los más top los que más facilidad tienen para hacer las misiones como podéis observar pues esta la va a hacer Olivier y esta la va a hacer Mijail 2 de comida, no, 4 de comida ostras, pues esto va a ser súper rentable y yo quiero hacer la de Tarakan porque me tiene ese señor hasta los narices iba a decir otra cosa más fuerte pero me voy a aguantar, vale hasta las narices me tiene ese señor así que venga, vamos a ver si acabamos ya esa rama de una puta vez lo matamos, se lo cargan lo hacemos nuestro aliado o lo que sea gracias últimamente parece que ya está, como se dice recuperándose un poquito porque nos da un poco consejos más útiles sobre gente que de verdad está trastornada y nos dice no cumplan las órdenes de Olivier puede ser tu amigo, no sé qué vamos a ver, socia día 19 vale, hay que ir por allá vamos a armarnos como siempre bueno, voy a hacer un escaneito a ver qué encontramos porque ya sabéis que todo lo que podamos encontrar nos viene bien mira una hierbita hoy estoy un poco con voz un poco ronca pero no es que esté enfermo ni nada es que es muy temprano por la mañana y me acabo de despertar hace un rato es muy temprano por la mañana y bueno, mucha gente está durmiendo ahora yo no porque he querido levantarme pronto para aprovechar el día y estoy un poco cansado así que si me notáis un poquito plof ya sabéis por qué es pero bueno estamos ya al lado literalmente estamos al lado parece que el viejo luno puede manejarlo de bien una rata un rastro de ratas muertas un rastro de ratas muertas ¿qué me lo estás contando? ¿me lo estáis diciendo en serio, tío? el tío se está dedicando a matar ratas porque le apetece bueno, ya decía, ¿no? el el gran rey rata, ¿no? era su enemigo o algo así está mal, tío está fatal de la cabeza bueno, todo lo que sea comida supongo que el gran rey rata será nar, ¿no? porque si no, no tiene sentido cuidadito vale, se va por el otro lado bien, menos mal me cago en la puta muerto ostras, me ha dado muerto otro por ahí muerto vale eso ha estado cerca eso ha estado muy cerca y además bueno, voy a coger todo lo que nos han dejado estos señores y además de todo eso me han dado un tiro pero como veis el campo de fuerza me ha protegido bien ahora se está regenerando otra vez ¿no? entiendo tengo una batería ¿por qué no se regenera con la batería? ¿me lo explicas? ¿lo tengo que recargar yo a lo mejor manualmente? no ¡ah! ahora, ahora es que tarda un buen rato tarda un buen rato vale y ya me he quedado sin creo que me han dado dos tiros de hecho coño un blindaje nos han dado pues esto creo que lo podemos vender bastante bien claro ahora como me camuflo menos pues me detectan antes ¿no? eso también tiene sentido voy a tomarme unas salas relajantes ahí está para estar cuerdito y sinceramente ¿qué te voy a decir? es que para lo que me da esto es que lo prefiero tirar al puto suelo y ya está ¿sabes lo que te digo? porque todas estas cosas no nos sirven de absolutamente nada esto también y esto tampoco y entonces al final estamos acumulando recursos que luego dices tú bueno los desguazo ¡ya! esa era mi idea original pues yo sinceramente espero que no no te lo voy a negar lo que iba diciendo que al final acumulamos muchísimos recursos que dices tú bueno los desguazas ¿no? sí claro los puedo desguazar pero es tiempo que pierdo para lo que me dan porque claro si me diera luego yo que sé mucho material o consiguiera esos recursos en una gran cantidad pues pues mira una ganzúa pues dirías tú vale ok pero no es el caso ¿sabes? una escopeta bueno la escopeta si puede ¿cómo se dice? desguazarse por cosas jugosas al igual que el blindaje táctico cartuchos cartuchos de escopeta pero veis cartuchos de escopeta quiero dispararla una vez venga me voy a guardar los cartuchos para poder dispararla una vez en el búnker porque nunca disparo la escopeta en este juego ¿se está alguien cagando? ¿de un tiro en la cabeza creéis que caerá? efectivamente ¿cómo lo ha visto? si tenía me cago en su puta vida tío vale vale ya no me ven ya no me ven me cago en la puta ya está ya está ya está uuuh eso ha estado muy cerca claro digo que se haya dado cuenta uno vale pero lo he ejecutado rápido es decir ¿por qué se ha dado cuenta el otro? ¿dónde están? aquí está un cadáver aquí está el otro le he volado la puta cabeza a mi alarma aquí está perfecto vale bien bien pero lo dicho estas cosas la munición de revolver las placas de metal todo esto lo voy a tirar y me voy a deshacer de ello las placas de metal también y las de cerámica también porque ya no uso esas armaduras y claro como soy la única porque claro si mis compañeros de equipo usaran eso también siempre tendría porque diría bueno pero es que yo no uso pero ellos sí sin embargo no es el caso es decir mientras yo sí que uso placas de metal baterías y todo eso que por cierto mando un tiro interesante ellos no usan ese tipo de recursos parece ser que el blindaje para ellos es como infinito o algo así así que acumular esas cosas es totalmente absurdo porque luego también al ser algo que se como se dice que se fabrica con unos materiales muy pequeñitos con mucha poca cantidad de material quiero decir pues ¿cómo? vale es que estaba ahí hijo puta hola que tal te he salvado el pellejo pero como me cabres te vuelvo la cabeza voy a guardar de hecho por si acaso le vuelvo la cabeza sin querer como me pasó el otro día en el capítulo anterior con el señor de la radio ¿os acordáis? ¿verdad? no me la voy a jugar todavía por fin nos vemos pedirle que se una a ti y decirle que se marche vale lo puedo que se una vale pues si únete y ya está y deja de tocarme los huevos vale perfecto pues a la pírate ya y no toques las narices misión superada migas de pan rey de los ratones recluta Taracán y ya con esto uy ¿dónde se ve esto? claro es que no aquí es verdad en el inventario y he llegado nivel 4 que puta barbaridad voy a saquear todos los cuerpos por si acaso tienen alguna cosa que no he cogido sé que hay algo que no he cogido porque tengo un arma uy no 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 espérate espérate todavía eso no a ver si puedo escanear le estaban cavando una tumba y todo eh o sea eso tampoco demasiado es ¿no? ¿o qué? es que sé que hay un arma sé que hay un arma rota porque la estoy oyendo ah mírala aquí está vale ya está ahora claro ahora en el menú compañero los tenemos todos gente no en habilidades los tenemos todos pues ya está equipo 100% completado olivier salsico olga tarakan y mejail que tarakan nos da camuflaje está bien ahorro costará un 10% menos pues tarde llegas la verdad más menos todavía el anillo ambiental señalará a los enemigos oye pues eso sí que está interesante podrás caer en el entorno de forma más efectiva bueno pues mira no no está mal esas habilidades la verdad bueno vámonos ya bueno espérate no quería disparar la escopeta a ver como tal a ver escopeta cuatro balas de mierda oye esta es la mira más triste del mundo y técnicamente es de corredera pero solo hace la corredera es decir es decir las escopetas de corredera funcionan yo disparo y entonces como es de acción de bombeo tengo que hacer clin clin y entonces pasa el siguiente cartucho pero aquí solo hace la acción de bombeo cuando es la última bala o sea cuando ya no tengo balas y tengo que recargar bueno en fin da igual como no la uso porque voy a pasar de ella vámonos de aquí misión completada Tarakan se una de equipo equipo completo por fin que eso está bien y hemos a ver hemos conseguido comida porque lo de las ratas ha estado interesante nos hemos llevado carne de rata no sé la verdad no creo que la carne de rata esté buena pero pues bueno a falta de pan buenas son galletas no me llames mausi por favor la caja de música nar la identidad de Tarakan a ver la identidad de Tarakan es realmente lo que menos me importa porque en este refugio todo el mundo usa máscara de gas hasta yo así que da exactamente igual pero bueno por la caja de música como alcanzaste la cabina de muñeca se acudió donde cuando en mis sueños se ha procentó mis nanes hace años que me contó la cabina de rata ya la cabina de tu también ¿Qué decía exactamente? sí le dijeron que que sea un instrumento en la lucha de la reina que quiero Quieres que te vayas a ver la caja de música, que te convencerte de que todo esto es real Vale A ver Si, o sea, ya Me voy a fiar Porque este señor, al final, está como una puta chota Y no me va a traicionar Está tan obsesionado con el rey de las ratas Que no creo que me traiciona Preguntar por NAR, ¿por qué NAR quiere matarlo? ¿Representa un peligro para ella? Les hará sabotajes y esas cosas Entonces por eso lo quieren matar, yo creo Ok, ¿por qué no retires el acto por un tiempo? ¿Quién eres, realmente? ¿Qué acto? No hay nada más real que esto Tarakan es más real que tú eres ¿Tu nombre tiene un significado especial? Tarakan Bueno, pues vale, supongo Vale, misiones completadas ¿Qué le pasa a mi cabeza? Le pasa algo Olivier, victoria, perfecto Cuatro de comida, genial Mijail, victoria Tres de comida y dos productos químicos Olga, victoria, bien Tres de comida y dos productos químicos Isasico, victoria Tres de comida y dos productos químicos Y Tarakan se ha unido al equipo Básicamente Vale, sí, se mejora Estado sano y estable, bien Se ha unido a tu equipo, refugio Reparto comida Claro, ahora Vamos a comer Mucho más Joder Bueno, tenemos 54 Por lo menos Pero qué puta barbaridad Allá va Bueno, al menos Con la comida que vamos creando Creamos cuatro Todos los días Entonces Paleará un poco la situación No somos seis Siempre vamos a ir perdiendo comida Pero tenemos en la reserva bastante Así que nada Todo el mundo come normal Ahí lo veis La relación individual Y se ha difuesto Tu compañero lo que aumenta un poco A su moral Perfecto Por cierto Ah, es que mira mi mente Tú, está fatal Vale Tengo que recargar el escudo Por cierto Y Y dos cositas más La primera de todas Es cuántas camas hay Comodidad de la base Tal ¿Dónde está lo de las camas? Aquí está Camas Lugar para dormir Uno Ostras O sea que hay camas suficientes Aquí hay un sillón Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Vale Pero si lo quito Se queda en cero Como que parece que sobra una No sé dónde la he puesto Para que sobre la verdad Supongo que me cuenta a mí Porque hay Tres Camas de esas Y dos Cinco Ah, claro Porque somos cinco Yo no cuento Porque yo tengo mi cama ahí Entonces, claro Hay seis camas Y son cinco personas Vale, vale Vale, vale Bien, 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 bien Bien, bien Está de puta madre eso Perfecto Vale, ¿qué iba a hacer yo? Que se me acaba de olvidar Ah, sí Vale, bien Vamos a Almacenar recursos aquí Como siempre Que fíjate que sí tenemos Es que tenemos demasiados Yo creo ya Transferimos 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 Setitas Un poco de hierba Que sí que es verdad Que hierba tenemos poca Eh, cuidado Ostras Pero yo tenía aquí una Ahí Tenía aquí una de hierba Y me da una de hierba cada día Y no la he estado cogiendo Qué pena, macho Dejamos esto Y dejamos esto Perfecto Vale Vale Bien Bien, 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 bien Y ahora vamos a hacer dos cosas Vamos a venir aquí Claro, porque también Estoy viendo que tengo poco inventario Pero en parte es Por la pedazo de escopeta Esta que hay aquí Que nos da un poco más de materiales Así que me puede venir bien Y el pedazo blindaje aquí Que también nos da un poco de materiales Y también me puede venir bien Ala A tomar por saco Voy a deshacerme Ya que estoy de la munición de revólver Que puedo hacerlo De las dos placas de metal Que es que lo veis Por medio Químico Y medio otro Pues que tampoco es que merezca mucho la pena Conseguir esos recursos en masa La verdad Y esto también A la puta basura Perfecto Pues ya sí Con todo esto Vamos a dejar los recursos Transferimos 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 Perfecto Y aquí voy a dejar Voy a dejar tres botiquines Porque tampoco quiero tantos Y voy a dejar Un poquito de balas ¿Vale? Porque tengo demasiadas ¿No? ¿Cuántas tengo ahora? 120 Es que 120 está bien Y teníamos como 140 Algo así Una puta barbaridad Vamos a dejar Un ungüento en curación Para tener 3 y 3 Y me voy a beber un vodka A tu salud Ahora mismo Para la cordura Esto no lo hagáis Gente Es malo para la salud El vodka ahí En botella a tope Para mejorar la cordura No es lo mejor Porque no paro de agacharme Todo el rato A ver Esto es importante Que por cierto Claro es que esto Esto me da mucha más protección Más ruido y tal Pero esto además Me camuflaja Pero me Me camuflaba Perdón Pero me da Bastante poca protección Bueno Vamos a crear las baterías Una Dos Ahí se carga Vamos a crear Hasta cuatro Yo creo que vendría bien Ahí está Porque son baratas Entonces como son baratas Pues no hay problema Vale Cuatro baterías Perfecto Con cuatro baterías Es más Voy a crear seis Que coño Que tenemos recursos De sobra Fíjate todos los recursos Que tenemos Sobre todo piezas mecánicas Así que No me sirve No me sirve nada Tenerlo ahí aparcado Vaya por Dios Solo se stackean cinco Bueno no pasa nada Vale Pues lo tenemos todo Voy a ordenar todo esto un poquito Porque está como Hecho una puta basura ¿No? ¿O qué? Vale Así está un poco mejor Bueno de hecho Para que quede redondo Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Perfecto De hecho En algún Algún día Podría ordenarlo mejor Bueno Pues ya sí Vamos a abrir esto Vamos a Bueno no 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 Espérate Espérate Esperatos Esperatos Vamos a hablar con el Tarakan Para ver las habilidades Que nos puede dar ¿Ariadna? ¿Ariadna? No 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 ¿Ariadna? ¿Ariadna? De la sarcasm ¿El tiempo parec da Mousy? ¿Ariadna? garse ¿Ariadna? 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 Y aro Esa Beach Esa aufge same Mousy Mousy Me molesta bastante Que me llame ratón todo el puto rato Pero bueno, en fin A ver Lo del ahorro me da exactamente igual El camuflaje no está mal Y el software tampoco Así que mira, vamos a hacer el de mejorar software Y el de camuflarse Que eso todo está bastante bien Todas las habilidades que podamos conseguir Perfecto Luego también le daremos lo dicho Un rifle de asalto como siempre Y una tal Y una aca Gracias a tu upgrade de PDA Puedes detectar esos pesquitos NAR Shadows Y criaturas vivas en general ¿Qué? 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 Es bastante útil si me preguntas Mousy Ahora vamos a hacer una práctica live Hasta cien Que puta barbaridad Conectando Conectando Vale Uy, perdón Escaneamos Pero mira, sí, efectivamente Ahora podemos realizar escaneos mucho más rápidos Y parece que durante todo el rato Hostia Hostia Pues eso es lo que llevo esperando Todo el jodido juego Tío Te lo prometo Poder escanear cuando me de la puta gana Y poder escanear Míralo ahí ¡Ostras! Pues es curioso la forma en la que se ven Hola Hola, ¿qué pasa? Vale, vale Ya acabamos Bien, bien, bien O sea que ahora puedo escanear cuando me da la gana, ¿no? Qué lento A lo mejor solo era para la práctica Luego ya no puedo usar la batería Simplemente que ahora el escaneo tal Pero bueno, también me vale No, pero me sigue sin escanear Cuando me da la gana Bueno, supongo que a lo mejor aquí no puedo escanear Sí, sí puedo Nah, pues entonces sigue igual que antes Pues es un fallo, sinceramente Me gustaría poder escanear Cuando a mí me salían las narices Y si no encuentra nada Pues no encuentra nada Pero no que cuando encuentre algo Ya puedo escanear No sé si me explico En fin, da igual Es así y ya está Pues a ver que quiero Quiero entrenar Y quiero Mira, otra vez Torno con mucha más eficiencia Pues mira, prefiero mejorar El analizador del software Antes que el camuflaje Porque al final el camuflaje Pues bueno, ya lo mejoraremos No pasa nada Estoy listo para aprender Vamos a ver ¿Cuál es esta siguiente mejora del analizador? Porque la verdad es que es una herramienta muy útil Y que me gustaría poder usar Vale Vale Es una herramienta muy útil Cuando necesitas encontrar algo para comer Vamos a ir a la cinta Puedes estar bien Puedes estar en la cinta Mientras practicamos Usa el upgrade de PDA Para escanear Y disparar Unos pequeños juegos Perfecto 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 Otra mejora de PENDRIVE Conectando Mejorada Perfecto Pero lo he hecho Me sigue sin dejar Escanear cuando yo quiero Oh, hola Hola Recuerda 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 Pueden tomar la carne No estamos haciendo esto Para divertirme Eh Me sigue marcando A Tarakan Como Míralo Me lo sigue marcando Como enemigo No sé por qué Mira Otro conejito Hola conejito Conejito Ya está Vale Pero ahora parece ser Que sí que es verdad Que se carga más rápido Vale Pues nos vamos O qué Ah, vale Ya está Perfecto Otra mejora conseguida Vale Pues ya vamos a dormir Y a ver Que nos depara El día de mañana Que ya Cuatro puntos Bien gastados En mejorar el analizador Ambiental al máximo Que eso siempre nos viene bien Así que nada A ver Que nos depara El día de mañana Día 20 No me dicen nada No me dicen nada Nadie me dice A ver, a ver Que me va a contar algo Mijaín ¿Qué es esto? Una de las grandes Físes Está flying Into Kapachi Tenemos una oportunidad Intercepta Él Tenemos que act En este Intel Ahora ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? I've got a lot of contacts Here You know that I usually try To keep a low profile But an opportunity Like this May not present Itself again For quite a while Well, this could be Useful It is 100% Worth a shot Imagine what kind of Intel we can Squeeze out of this guy Just go over there And check it out For yourself, okay I know a good Vantage point All right But let's make One thing clear first I'll do the talking I've got a feeling This big fish Might not survive Your squeezing Sure, sure Whatever you say, boss I'll mark the location On your map Hmm ¿Algún consejo Olivier? Ningún consejo Militar Pues nada Tenemos Misión Importante Pez gordo Y lo desasico Vale Lo desasico Lo voy a dejar Oh no Hostia, taracán Claro, espérate Espérate, espérate Espérate Esperatos, esperatos Porque todo esto Tiene su truquillo Todo esto Tiene su truquillo Porque Aquí no es Pero aquí Tampoco es Vale, es aquí Hay que crear Una armadura de estas Interesante Blindaje táctico Creado Perfecto Y ahora ¿Dónde era la estación de armas? La estación de armas Es esto, ¿verdad? Efectivamente Ah no Esto es lo de las herramientas De calibración Que por cierto Las herramientas de calibración Como que lo puedo mandar A tomar por el jodido saco ¿No? Hasta luego Esta es la de munición ¿Verdad? Sí Vale, la de creación Es esta No Es esta ¿Qué es esto, tío? Ah, herramientas Accenas con ser nobilita Vale, no, no, no Esta es Vale Escopeta AK-47 Ballesta Vale Vamos a hacer una escopeta O una ballesta A lo mejor la ballesta Le mola más a Tarakan Me voy a fiar Y le voy a hacer una ballesta Venga Ballesta Vamos a darte una ballesta Venga Mostra el equipo Vamos a darle Esto que le da resistencia E ingenio Y esto que le da combate Ingenio Y percepción Vale Con una ballesta Y con el blindaje Creo que debería ser Lo suficientemente listo Tú que eres más De armas primitivas Yo me imagino Pues ya está Vale, vamos a hacer Es que me gustaría Hacer lo del pez gordo No te lo voy a negar Lo voy a hacer Venga Vamos a agarrarlo de sarsico Para otro momento Y vamos a hacer lo del pez gordo ¿Por qué no? Vale O no Es que no lo sé, gente Mira, ¿sabéis qué? Vamos a hacer lo del sarsico Porque me da pena Y en el siguiente capítulo Hacemos lo del pez gordo Y bueno Ya el hijo de comida Y tal Mira, Tarakan 99% Que brutal Olga 99% También Esto lo va a hacer Mijail Y este Lo va a hacer Sarsico ¡Cero por ciento! Oye, a sarsico Le hemos dado Espérate un momento Ya están las misiones asignadas ¿No? Efectivamente Menos la mía Bueno, no, la mía también A sarsico Le hemos dado Sí Le hemos dado Le hemos dado Una escopeta Pues bueno Pues no sé por qué Le dimos una escopeta En su día La verdad Pero bueno Vale, gente Antes de iniciar la misión De todas formas Voy a hacer una pequeña transición Y ahora volvemos Vale, gente Ya hemos vuelto La transición Así que vamos a empezar Las misioncillas Vamos a hacer al final La misión de sarsico A ver Que le ha pasado A su hermano Y si podemos mejorar También Su relación Bueno, nuestra relación Mejor dicho Con él A ver A ver, sí que es verdad Que Ahora mismo Tenemos una relación Mala con él Si la lío mucho Igual el pavo Me manda a tomar por culo O me la lía A parda Así que Tengamos cuidado ¿Vale? Venga Vamos a ir Por acá Venga, sí Está lloviendo A cántaros Y tenemos que ir Hasta Vete todos a ver Donde, ¿no? A buscar ¿Qué coño le ha pasado El hermano? Oh, mira Setitas Genial Ah, por cierto Vamos a probar esto A ver qué hace Esto ahora hace un escáner Que ha encontrado Cosas y todo ¿Cómo? Puedo hacer escáneres Infinitos No me jodas O es solo porque aquí He encontrado cosas No lo sé Pero creo que sí He hecho un escáner ¿Ha encontrado algo? No Pero puedo hacer otro Y otro Vale, bien Pues parece ser que voy a poder hacer todos los escáneres que quiero cuando yo quiera Y si encuentra algo Pues bien Y si no Pues vale Pues ya está No he encontrado nada Así de fácil Bien, 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 bien Eso me mola Me mola poder tener un poco el control del sistema de escáner Espérate porque quiero ver si encontramos eso de ahí Aunque sí que es verdad que esto Habría sido mucho más útil al principio del juego Porque ahora ya estoy súper chetado Y no necesito tantos recursos, ¿no? Pero bueno Uy, radiación Un poquito No lo suficiente Pero un poquito Vale, estamos ya al ladísimo totalmente Agacha 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 Igual ir a lo Rambo A ver, estamos chetados Pero yo que sé Vamos a hacerle caso Venga Viviendo en las calles de Moscú Oye, no me permite pensar con tus pies, ¿ves? No Eh, me gusta Y así también se pondrá un poco más contento con nosotros Vale, tenemos que ir hasta allá Vale, vamos Vamos hasta allá Y ya está Y a ver qué encontramos Oh, mira, cositas por aquí Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Cuidado, 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 cuidado Vale, 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 cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, porque hay dos, eh Hay dos y no mola eso Vamos a eliminarlo siglosamente Mierda Uh, eso ha estado muy cerca Ven aquí Vale, bien, bien, bien Lo hemos hecho bien, hemos pensado rápido Bien No quiero que me detecten tampoco Porque a lo mejor me detecta todo el puto puesto ¿Sabéis lo que os digo? Vale, estamos aquí al lado ya de la distracción en teoría Vale, es esto Perfecto Envió un mensaje sobre las sombras Seguro que reaccionará ante el ataque de una sombra Seguro que se asustan si les hablo de mí Sobre el fugitivo Hombre, ¿qué es más importante para ellos? Unos bichos de mierda Que se han salido contra por algún lado O yo que les estoy jodiendo la vida Yo creo que yo This is, uh, Bluebird Calling reinforcements to Alpha Bravo Papa Found our fugitive Most wanted man in the zone Over What fucking Bluebird? This is a restricted channel Who the fuck is this? No es nunca tan claro No sé, o sea Igual no ha sido la mejor opción Pero Pero yo que sé, gente Yo que sé Ha sido muy raro Vale Vamos a ir al puesto Que estamos al ladísimo A ver qué pasa Vale, hay people, hay people Parece ser que no se la han tragado Pues nada, se la han matado Vale Solo podremos matarlo con esto ¡Pum! Murió Solo quedaba este Ostras, lo hemos Lo hemos reventado ¡Mira eso! Ostras Este juego está mejor He hecho lo que me pensaba Te lo prometo El uniforme Bueno, si me deja abrirlo Ahí está Mierda Lo tengo Sí, he visto este doble homicidio Fueron nuestros padres Creo que Ruslan Puede haberse involucrado En su muerte ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que Ruslan Uy, ha matado a tus padres? No tengo idea ¿Qué pasó? Quiero encontrarlo directamente Ahora nunca lo haré Tranquilizar Decirle que pase a página ¡Vale! ¿Sabes a tu hermano mejor que eso? No creo No creo No, pero Quizás hubo un accident Crossfire Sé que no entendiste Lo que querías Pero deberías confiar En tu memoria de Ruslan Te veré en la base ¿Vale? Si tienes tu mente Si piensas Si piensas Si piensas ¿Vale? 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 Si piensas Vengarlo Estoy de acuerdo O sea, no creo Que tenderles una trampa a Nar Con bombas A ver Es arriesgado Como todo Pero no creo Que sea mala idea Realmente Así que no es como La otra vez Os acordáis Que era activar Esa trampa Y podía pasar un civil Esto Aquí solo hay militares Capullos Así que Vale Estoy con ti Ruslan Debe ser Revengado Agradezco Ahora En el C4 Grabá el detonador Y esconde en el hospital Espera por el momento O presa el botón Ok C4 ¿Dónde hay C4? ¿Esto es? No ¿Dónde está el puto C4? Vale Tiene que haber un ¡Ah! ¡Míralo! C4 Vale Detonador Armado Vale 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 Vamos Nos esconderemos Vamos Sube Sube Vale Bien 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 Sube por aquí Acaba de entrar algo Que lo sepáis Un bicho De esos asquerosos Acaba de entrar ¿Eh? Con cuidado Lo acabo de ver ¿Eh? Creo que lo acabo de ver Creo que está aquí Se acaba de volver ahí No sé que está pasando Gente Está aquí Creo ¿The fuck? Muy raro Bueno Vamos a condenarnos Aquí ya está Ahí está ¿Cuál es eso? Cuando estás listo Pero no te hesites ¿Quién es eso? Unas bombasas Se acercan en el Técimen ¿Es ese amigo de Mikhail? Lo abriga antes de que se acerque Hazlo ¿Qué? ¡No! 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 A Sasco no le va a gustar Creo que me acabo de quedar sin compañero Creo que me acabo de quedar sin compañero Pero es que no iba a matar al otro ¿Estamos locos? Vamos a volver a la base Pero me da A Mikhail le va a gustar Pero me da que Lo que voy a encontrar allí Va a ser que el tío se ha pirado ¿Eh? Me va a decir Que el tío se ha pirado Algo me dice ¿Eh? Y lo veremos ¡Lo veremos! Estamos a punto de averiguarlo O a lo mejor simplemente se ha cabreado conmigo Y ya está Pero yo que sé Sigue aquí ¿Por qué? Creo que se va, ¿eh? O no se va todavía Pero se ha cabreado mucho A ver Olivier lo ha conseguido Tres hechos nobilitas Mijail lo ha conseguido Cuatro Olga Vale Bien Se ha quedado la base Y Tarakan lo ha conseguido Comida Bien Vale, todavía sigue Todavía sigue Todavía sigue Venga, vamos a comer todos Y... Y voy a hacer una cosa Porque esto... Ufff A ver, ¿dónde está el sasico ese? ¿Cómo sé? Aquí, compañeros Mal, pero mal, mal Eventos valorados negativos Liberaste a costia De la carga del nero Aunque crees que no fue sincero contigo O sea, el sasico te pidió Que usases un detonador A pesar de las consecuencias De una posible posión Te apareció Inadmisible Y te negaste El sasico te pidió Que volases El potón Te negaste Guau, que fuerte Me encuentras en prisión A un joven Y ves los soldados Y lo enviaste a puesto de oro Claro, es que... Mira, vamos a hacer una cosa ahora Antes de irnos ¿Dónde está sasico, por cierto? O sea, el sasico sigue aquí Bueno, me está hablando tal No sé qué Bueno, ya está Me marcho Me quiere contar su vida Me voy a ir En la cabina de radiación Para Ir a traer el tiempo No se ha acabado Sí, ya, ya Esto Lo dices todo el rato Lo dices todo el rato No me lo repitas por octava vez Que ya me suicidas Como setenta veces Vale Vamos a volver a traer el tiempo Si el juego es demasiado difícil Pues cambia el nivel de dificultad De todo aspecto Al mismo cuando quieras No se te pone Ni si te pone algo Puedes saber el nivel de dificultad Juega como quieras A lo mejor se lo piensa Porque he muerto Demasiadas veces No, pues me he suicidado Ha sido intencionado A medida que el mundo Cambió a tus compañeros Fue un testigo De cada una de las decisiones Representan cambios A la actitud De tus compañeros Respecto a ti Que en las corrientes Amínalos Alguien buscando a Tarakan Haciendo a las ruedas Haciendo a las ruedas Desarmé a sus trajes Haciendo a las ruedas Haciendo a la ruedas Pero miedo Que pudieran ser Estupendido De un civil Porque de esa Olivier Apoya esta decisión Vale, perfecto Tarakan no está de acuerdo Bueno, a mi Tarakan Me la suda Tres huevos ¿Sabes? Vale, este no Esto es de Mijail Todo ¿Esto qué es? Ah, el profesor Olga, apoya esta decisión Vale El amigo de Mijail Todavía quedan recuerdos Interesantes Quedan bastantes Todavía Cuidado Lo de Kostia Vale Lo de Sashiko A ver esto Olga, apoya esta decisión Sashiko no está de acuerdo ¿Os acordáis, no? De que era mentira Claro ¿Cómo es nuestra relación Con Olga? Espérate un momento Está bien Vale Y el estado Y el estado con Tarakan Mal Kostia te pidió Que entregues la comida Para los aldeanos No lo hiciste ¿Cómo no lo hice? Ah, a lo mejor aquí ¿No? ¿No? Vale, no No está de acuerdo No está de acuerdo Madre mía Es que No os dais cuenta De que Tarakan Y el otro Son los que peor Nos llevan Tío Es alucinante Macho Olvidar Quiero eliminar Este suceso De la nueva realidad Cambiar Ostia Olvidar Y Sashiko se puso furioso Sashiko no está de acuerdo Mijaí la polla ¿Y esto? Olga apoya esta decisión Normal, vale Hay muchos recuerdos todavía A lo mejor puedo hacer Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar esto, ¿vale? Para que saco Bueno, para... Pero, Sashiko Ah, no es Sashiko Es Sashiko Joder Para que mi compi Le guste Y a Olga no le guste ¿Por qué con Olga Tengo más cosas que le gusten? No sé si me explico, ¿vale? Vamos a cambiarlo Que tengo Chernobylita Además de sobra Vale, habíamos abierto esto Pusa el botón ¿Para qué? ¿Para volar a la cabrona? No quiero que... Apreta el botón Tres cristales de Chernobylita Ostras, tres cristales Tengo 36 Menos mal Vale, pues sí Lo voy a hacer Para que... Sashiko esté un poco más contento Conmigo Y Olga esté un poco menos Pero bueno Vamos a hacer un poco balance Porque con Olga Tengo muchas más Lo diré Más decisiones Que a ella le han gustado A Olga no le va a gustar Y no pasaba nada Es verdad Amante pirómano No debería sorprenderme Vale, ya está hecho Cambiado el recuerdo Hostia Y esto ha cambiado todo A ver compañeros Vale, bien Bien, bien Bien Hemos mejorado Hemos mejorado Porque ahora Olga Sí que es verdad Que está cabre un poco más conmigo Vale Pero bueno Es neutral Y Sashiko Bueno, Sasco Perdón Ha mejorado mucho Es que... Sí, es Sasco Ha mejorado mucho más Su relación conmigo 2-2 balance Y entonces está neutro Fijaos 2-2 neutro 2 tal Vale, vale Bien, bien, bien Y a mi Tarakan Pues como que me la suda Vale Bueno, a lo mejor esto Podríamos hacerlo Puedo intentarlo Vamos a cambiarlo Porque Tarakan No está de acuerdo Con esa decisión Pero a lo mejor Olga Sí, no lo sé Vale, si era lo de tal Odio mi embolicón Pero necesito favores Y aliados Elección actual Vamos a hacerlo A ver qué pasa A ver qué pasa Recuerdo cambiado Ahora esta... Ahora esta línea Solo está esto ¿Qué esto es? Sasco no está de acuerdo ¿De qué? ¿De que lo libere? Pues vete a la puta basura ¿Sabes? Lo siento mucho A ver qué ha pasado ahora Vale, no ha pasado nada Pero este evento Ya no... No ha tenido lugar A Olga le da igual A Sasco le da igual A todo el mundo le da igual Menos a Tarakan Que él quería Que yo lo hiciera Ahora está mal La situación Vale, sí Aunque no sé por qué Porque en realidad Debería estar valorada positivamente Pero bueno Pero bueno, vale Hemos mejorado algo Vale, pues yo creo Que ya debería de estar Porque esto... Podríamos cambiar esto Olga, no se acuerda La actividad De nada ha aumentado Claro, y si lo cambiamos Porque esto solo ha afectado Vamos a cambiarlo Vale Vamos a hacer Vamos a hacer lo de antes Y os voy a decir por qué Porque claro, esto Lo hicimos sin conocer a Sasco Pero parece ser que Sasco Sí quiere que lo liberemos Entonces si no Si no lo libero Claro, a Olga no le va a gustar Ya, ya lo sé Pero estaríamos igual que antes No, ahora mal ¿Por qué mal? ¡Hala, qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ah, vale! Ya está, ya está No ha pasado nada Se ha reestructurado ¡Ostras! Me había asustado Digo, ¿pero por qué? Si no he hecho... No he cambiado nada Es decir Lo he dejado todo como estaba Vale, vale Se ha reestructurado de nuevo No pasa nada ¡Qué susto, tío! Pensaba que ahora se había cabreado conmigo Digo, ¿por qué? ¿Qué cojones? No tiene sentido Bueno Vamos a dormir Dormimos Dormimos A despertar a un nuevo día Y lo iremos dejando por aquí Más o menos Aproximadamente, gente Nos levantamos día 20 O sea que seguimos en el mismo día de antes ¿No? Sí, perfecto Abrimos esto A ver si nos dice algo alguien Pero es por tu propia seguridad Ah, nos va a ayudar Nos va a ayudar Bien, bien, bien Eso está bien Vale, sí Lo del pez gordo, vale Vale, por lo del pez gordo Sí, me acuerdo Vale Pues nada, gente Vamos a ir dejando por aquí Este catorceavo Si no recuerdo mal Episodio de Chernobylite Estamos, yo creo que cerca del final Creo que ya nos quedarán a lo mejor Yo que sé, tres episodios Cuatro No lo sé, ¿vale? Pero bueno De momento estoy disfrutando mucho En el juego Estamos avanzando un montonazo Así que nada Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos En próximos capítulos de Chernobylite Chernobylite O como queréis llamarlo Hasta la próxima Adiós